Y nos fuimos con la juega de ropa interior, po' compadre ¡Aquí no nomás, po' compadrito! Hasta donde se fue, dijo el loro, y se subió arriba de una gallina Y se guateó porque la gallina usaba ropa interior Para celebrar las fiestas a todo color Me pondré unas pichas más lindas de ropa interior Me pondré mis pichas más lindas de ropa interior Usaré unos calzoncillos a todo color De esos que usan los chiquillos de ropa interior Para celebrar las fiestas a todo color Coquetones, churrines, solmices, pelines a todo color Con un par de calzones tendrán relaciones de ropa interior Coquetones, churrines, solmices, pelines a todo color Ropa interior, ahí sí, mis matapaciones a todo color Con mis lindos cachunchos me voy a las fiestas de ropa interior Con un último bailo curado y a cuero pelado pa' darle color Coquetones, churrines, solmices, pelines a todo color Con un último bailo curado y a cuero pelado pa' darle color